La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón inauguró este fin de semana la exposición Memoria. Está en la Iglesia de la Laboral. La muestra es un recorrido por la historia de esta universidad desde la llegada de la primera promoción en 1955 y analiza un modelo educativo y de organización del que participaron más de 100.000 alumnos, 44.000 de ellos asturianos. Fotografías, paneles, explicativos, muebles, vestuario conviven en esta muestra que se cobija en el edificio civil más grande de España, diseñado por Luis Moya, la Universidad Laboral de Gijón. Todo para mostrar un modelo de organización y educación que durante unos años, entre 1955 y 1978, estuvo dirigido por los jesuitas. Un edificio que se construyó destinado a la educación profesional de huérfanos de la minería en la mitad de los años 40, hasta que se convirtió en ciudad de la cultura en el año 2005. Los primeros alumnos llegaron aquí el 25 de octubre de 1955. Venían de toda España, con 12 años, a un régimen de internado. Ocupaban una cama de un dormitorio corrido en el que había 100 compañeros más. Recibían ropa y calzado y también equipos deportivos. Su formación abarcaba bachillerato elemental y superior, carreras técnicas y oficios. Además, también fue escuela de capacitación con talleres para adultos, dirigido a mutualistas y sindicalistas. Las universidades laborales ofrecían una enseñanza integral inspirada por los jesuitas. Una pedagogía que potenciaba la práctica de disciplinas deportivas y la competición en torneos, ligas y juegos nacionales. Ciertos criterios, como por ejemplo, un hombre, una máquina para que la educación fuese eminentemente práctica y no solamente teórica, fueron en su momento revolucionarios. Y de hecho, no nos tenemos que olvidar que en las universidades laborales se formaron gran parte de las élites culturales y empresariales que desarrollaron durante todos los años 70 y 80. Fueron el verdadero motor del desarrollo del país. La exposición recuerda también a la orden de las siervas de Jesús que se ocuparon de la enfermería durante 47 años, periodo similar al que las hermanas clarisas fueron aquí cocineras, lavanderas y planchadoras. En las universidades laborales españolas se estudiaron entre 1955 y el 2006 un total de 500.000 alumnos. En esta, en la Universidad Laboral de Gijón recibieron formación 110.000 estudiantes externos, mediopensionistas e internos. 44.000 de ellos eran estudiados.